407 dólares es lo que un vídeo de 222 mil vistas me ha generado estoy hablando del vídeo de cuánto gana el de la tacoma el estilo de vida este vídeo lo subí el 2 de octubre del año 2020 y les menciono esto porque vamos a comparar estas analíticas analíticas reales datos reales de mi canal de youtube para determinar cuánto es lo que está generando tío liberar con su canal de youtube como podemos ver 177 mil suscriptores más de 510 vídeos subidos por supuesto que me voy a suscribir este canal apoyando la causa la verdad es que este canal está teniendo bastantes reproducciones actualmente y pues básicamente trata de política déjame saber si tú sabías de este canal si tú lo conocía si tú miras los vídeos de este canal todo eso déjamelo saber en los comentarios la verdad yo no lo conocía ustedes me estuvieron pidiendo que analizar a cuánto es lo que está generando actualmente en el año 2024 y pues ya saben sus deseos son órdenes el día de hoy vamos a ver cuánto es lo que está generando este canal de youtube cuánto genera un canal de política como podemos ver hace tan sólo 18 horas subieron un vídeo con 108 mil vistas insólito o la de ataques a policías en eeuu por parte de migrantes hace dos días 133 mil vistas migrantes rechazados por eeuu se quedan a vivir en méxico hace tres días 697 mil vistas comenzó la deportación masiva en eeuu cierra sus fronteras y hace cinco días 11 mil vistas rusia sorprende al mundo con cura contra el cáncer vamos a ordenar los vídeos por más populares como podemos ver el vídeo más popular fue creado hace un mes tiene más de un millón 600 mil vistas delincuentes ecuatorianos piden perdón llorando y de rodillas hace un mes 1.4 millones de vistas delincuentes ecuatorianos son acorralados por los militares hace un mes más de un millón 400 mil reproducciones bolivia desesperada argentina dejó de pagarle la harina hace dos meses más de un millón 300 mil vistas bukele saca arreos a limpiar calles y construir colegios vamos a ordenar los vídeos por más antiguos como podemos ver desde hace aproximadamente dos años que empezó a subir contenido aquí en esta plataforma desde hace dos años que no deja de subir pero pues obviamente él empezó con otro estilo de vídeos actualmente tiene un estilo completamente diferente la verdad es que ha sabido llevar este canal de youtube este chico del tío liberal y pues mis respetos porque le está dando resultados tiene muchísimas pero de verdad muchísimas reproducciones actualmente obviamente le está yendo de maravilla a este youtuber por supuesto te agradecería mucho que me dejaras en los comentarios a que otro canal de youtube te gustaría que analicemos en próximos vídeos ya sabes que es gracias a ti que estamos haciendo este tipo de contenidos gracias gracias a tus sugerencias en los comentarios muchísimas gracias a todas las personas que me dejan en los comentarios pues a que otro canal de youtube les gustaría que analicemos en próximos vídeos vamos a ir a social play ya saben que toda esta información es totalmente pública tú mismo puedes corroborar esta información en social play puntocom estoy grabando este vídeo a principios del 2024 si tú estás viendo este vídeo meses posteriores es posible que toda esta información haya cambiado como podemos ver tío liberal tiene más de 510 vídeos subidos más de 177 mil suscriptores más de 39 millones de reproducciones desde que está arriba este canal se unió el 22 de enero del año 2022 como podemos ver este canal rankea en perú es el 627 en el rango peruano en los últimos 30 días ha ganado 22 mil suscriptores y social play nos dice que como mínimo está generando de 1300 dólares y como máximo 20 mil 400 dólares también social play nos dice que en los últimos 30 días ha ganado más de 5 millones de reproducciones 50 por ciento menos que el mes pasado la verdad es que el mes pasado le fue de maravilla a este canal de youtube como podemos ver del 12 de enero al 18 de enero este canal de youtube junto más de 4 millones de reproducciones la verdad en tan sólo una semana alcanzar más de 4 millones de reproducciones pues la verdad está bastante bien vamos a sacar calculadora para determinar más o menos cuánto es lo que está generando con actualmente 5 millones de reproducciones anotamos precisamente ese número lo dividimos entre mil debido a que de esta forma paga youtube dividimos este número entre dos debido a que no todas las visitas son monetizadas en promedio un 50 por ciento de las visitas son monetizadas el otro 50 no se monetiza y este número lo vamos a multiplicar por el cpm en este caso me preguntará si eres nuevo en el canal que es el cpm te platico rápido el cpm es el costo por cada mil reproducciones es lo que los anunciantes van a youtube cada vez que mil veces se ven los anuncios aquí en esta plataforma parte de esa ganancia pues se le va al creador de contenido y otra parte se la queda youtube obviamente en este caso cuál vendría siendo el cpm de este canal de youtube pues para eso las tenemos las analíticas de mi canal de youtube cuánto gana el de la tacoma como podemos ver 222 mil vistas más de 407 dólares generados vamos al apartado ingresos bajamos y como podemos ver este vídeo tiene un cpm de 3 con 77 para redondear lo podemos dejar por 350 dólares por cada mil reproducciones la verdad es un cpm bastante estándar incluso me atrevería a decir que es un poquito más alto porque hay mucha gente interesada en este contenido de eeuu ya saben que pues este contenido si te ve de gente de eeuu pues sube el cpm lo vamos a dejar por 3.5 dólares por cada mil reproducciones lo multiplicamos por 3.5 y nos quedaría un total de 8 mil 905 dólares en los últimos 30 días amigos la verdad es bastante bastante dinero pero tengamos en cuenta de que son más de 5 millones de reproducciones en los últimos 30 días se dice rápido se dice fácil pero alcanzar obviamente más de 5 millones no es para nada fácil obviamente si lo alcanzas podrías ganar incluso más de 8 mil 905 dólares casi 9 mil dólares en los últimos 30 días vamos a ver cuánto es obviamente convertido a mi moneda local y también al sol peruano 8 mil 905 dólares convertidos al peso mexicano nos queda un total de 152 mil 639 pesos mexicanos en los últimos 30 días la verdad es impresionante lo que se puede estar generando aquí en youtube pero pues obviamente para generar eso necesitas más de 5 millones de reproducciones vamos a ver cuánto es convertido al sol peruano convertido al sol peruano son más de 33 mil 814 soles peruanos la verdad es conozco de cuánto es lo que se podría comprar con 33 mil 800 soles peruanos desconozco el poder adquisitivo de la moneda del perú si tú sabes o si eres de perú por favor déjamelo saber en los comentarios qué es lo que tú harías con un salario de 33 mil 800 soles peruanos déjamelo saber en los comentarios y por supuesto te agradecería mucho que me dejaras en los comentarios qué es lo que piensas tú de estas ganancias qué es lo que piensas tú de todo esto también déjame saber en los comentarios aquí otro canal de youtube te gustaría que analicemos en próximos vídeos de mi parte sería todo espero que te haya gustado este vídeo si fue así déjame tu like si no fue así déjame tu dislike y nos vemos al rato o mañana con otro vídeo hasta luego y 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